Se ha hecho de día Hola chicos Hola amigos Nos hemos venido a uno de esos pueblos que dicen que son los pueblos más bonitos de España ¿Qué es? Vinuesa Vinuesa está nuestra querida Soria A ver, este es el que debería ser el segundo vídeo del día Pero al final resulta ser el primero Y vamos a visitar tres pueblos abandonados que están por aquí por la zona Pero la verdad es que están bastante abandonados Tienen mucha piedra Solo uno tiene los restos del puertico en iglesia Agua total que no merece la pena Entonces arrancamos el vídeo ya después de comer en Vinuesa Vale, Vinuesa como os hemos dicho es uno de los pueblos más bonitos de España Está en Soria, como bien os ha dicho Ana Y está a los pies de la Sierra Cebollera y de los picos de Urbión Que es donde nace el río Vinuesa Duero Es que también ponía algo del arroyo de Rey Vinuesa Es que ahí está el barrio Santa Inés que está deshabitado Vale, entonces Vinuesa lo componen dos barrios Que serían el barrio de Quintanarejo, si no me equivoco Que es el barrio rural que es el que vamos a visitar ahora Y Santa Inés Está al caer Y Santa Inés que es otro núcleo de población que había aquí cerca Pero que ahora mismo está deshabitado Lo primero que nos encontramos A ver, nosotros la ruta que vamos a hacer en Vinuesa Es entrando justo por el cartel que os encontráis Que pone Vinuesa, uno de los pueblos más bonitos de España Cuando a un pueblo se le da, tengo el sol de frente Y no veo tres en un burro, pero bueno Cuando a un pueblo se le da este nombre Son pueblos que lo que suele molar del pueblo Es pasear por sus calles porque son bastante bonitos Pero siempre hay cosas para ver La primera cosa que nos encontramos Entrando por la entrada que os hemos dicho Es un lavadero Este lavadero es del año 1872 Como dicen en público Es que han sido las campanas que me han perturbado Es de 1872 Y los lavaderos que había por esta zona No eran lavaderos de ropa Que seguramente también se usarían para la ropa Eran lavaderos de lana Porque esta zona es zona de mestas Entonces es donde tenían los rebaños de ovejas Se esquilaba la lana Y en estos sitios se lavaba gran parte de la lana Lo que se esquilaba, perdón Era la oveja, no era la lana La lana sale de esquilar a la oveja Bueno, por cierto Lo de los pueblos más bonitos de España Creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión Para optar a ese título Que hay algunos pueblos que se han salido De la organización de los pueblos De la asociación de los pueblos más bonitos de España Algo raro habrá Bueno, pues lo que tienen que mantener Es el conjunto histórico-artístico así Mantener la esencia del pueblo Y si no recuerdo mal No podían tener más de un cierto número de habitantes Dicen que para empezar el recorrido en Vinuesa Lo mejor es venirse a la Plaza Plazuela Que es una plaza pequeña Porque en esta plaza, según sus construcciones Es una plaza pequeñita con forma de rectángulo Y a lo largo de ella se pueden ver las distintas edificaciones Que confluían, que conformaban, que construían Que no me sale la palabra Aquí confluyen las calles que dan acceso a la Plaza Mayor Que es otra de las plazas Que es la más importante Y al casco histórico Ya, pero que si observas la arquitectura que rodea esta plaza Te puedes dar cuenta de cómo era una villa señorial de los siglos XVIII y XIX Aquí también lo que hay en el centro de la plaza Es un rollo de justicia Y un rollo de justicia es esto que estáis viendo ahora mismo Y yo realmente no lo sé Seguramente la rubia que es mucho más lista que yo Tampoco lo sé Lo sé para más Bueno, yo creo que aquí es donde ajusticiaban a los gamberros ¿Tú crees? No lo sé, yo creo que sí O donde se celebraban los juicios Que al final era ajusticiarlos Bueno, a ver Lo que yo pensaba Tengo razón a medias Resulta que el rollo de justicia Solo podían tener determinada localidad No podías poner Tú decías Yo tengo un pueblo por ahí perdido En la España profunda Decías Ve a poner un rollo de justicia No, tenía Lo que hacían era otorgarte la categoría de villazgo Y eso significaba que tu alcalde Podía juzgar Entonces aquí se podía condenar a muerte Y también se podía castigar delitos menores ¿Y marcaba también límites territoriales? Marcas límites territoriales Están hechos normalmente de piedra Coronados por una cruz o por un orbe Y cuando tú te portabas mal Y la liabas en plan delitos menores Lo que hacían era azotarte Y te exponían aquí atadito Para que el pueblo dijese ¡Qué vergüenza! Mira, el hijo de la Mariloli ha hecho esto El hijo de... Mira, el niño de los tu, un triple acaliado Se respira una paz en este pueblo Que es espectacular A ver, es domingo Y pensábamos que habría algo más de gente Porque al final Vinosa No está lejos de grandes, grandes, grandes poblaciones Por ejemplo, de Soria está como a 40 minutos más o menos De Guadalajara tarda sin llegar hora y media así Hora y media a dos De Madrid tarda un par de horas largas Dos horas y media Y está súper tranquilo Una cosa que tenéis que mirar en Vinosa Siempre hay que fijarse Son los escudos heráldicos Que ahí lo podéis ver Ahí arriba Hay muchas fachadas Hay escudos heráldicos Porque esto al ser una villa Pues era zona de señores ¿Y quiénes te has que contar de este sitio? Este es el palacio de Viluella Viluella No, Viluella era otro Sí Es el palacio de Viluella A día de hoy es una residencia de ancianos Se construyó en el reinado Pues el sitio para ser una residencia Es total, sí Se construyó durante el reinado de Carlos II Al principio era la residencia De los marqueses de Viluella Y luego fue un instituto de educación secundaria Y a día de hoy es una residencia de ancianos Dicen que lo más característico Es la nobleza de su construcción Los balcones Y el escudo heráldico que lo corona arriba Si hay una calle para visitar aquí en Viluesa Es la calle Luenga Porque dicen que aquí se concentra Gran parte De las construcciones típicas De la época Desde el siglo XVI al siglo XVIII Se pueden ver a ambos lados de la calle Es una calle estrechita Que sube hacia lo alto del pueblo Va serpenteando Y se pueden ver a ambos lados Palacios, casonas Incluso hay una casa En la que todavía se observa El arco de medio punto Por el que se metían los carruajes a las casas El arco de medio punto Está abierto Y hemos dicho punto entero Nos hemos colado Que dentro da como un patio Y hay una casa Que es la que quedaría En este lado Que sería a mi derecha A vuestra izquierda Es super vieja Yo ya tengo casa favorita en Viluesa Que es esta de aquí Es una casona Súper chula Es de 1778 Mola mogollón Porque toda la madera Está tallada La puerta No tiene cerrojo Pero no nos vamos a meter Porque aparte Se ve que no tiene nada dentro Y la verdad Es que está Chulísima Y te hace Como llegar hasta 1778 Otra cosa Que también está muy guay Que nos está gustando Tendríamos más de 200 años Tendríamos más de 200 años Sí Que otra cosa Que también nos está gustando mucho Son las farolas Este pueblo de noche Tiene que ser muy chulo Porque las farolas Y todo Está todo Súper bien integrado Parece una villa medieval Y la verdad Es que Viluesa Nos está gustando mucho Este palacio Que está aquí A mi espalda Esto es el colegio Aquí de Viluesa Yo os digo una cosa Si en mi Elipa querido Hubiese habido Un colegio así Tendría yo Tres carreras Ahora mismo Hemos llegado al centro neurálgico De Viluesa Que es la antigua plaza mayor Que a día de hoy Se llama plaza Juan Carlos I En esta plaza Hay varias cosas Características De este pueblo Está el ayuntamiento Está la iglesia De Nuestra Señora del Pino Y también hay Casonas así De siglo XVII y XVIII Todas manteniendo el estilo Piedrecita Balcones Cristaleras Muy chulas Justo en un lateral De la iglesia Se llama Camarilla Me parece Si no Os lo pongo por aquí Sí Se llama Camarilla Y te lleva un mirador Que se llama el mirador De la Camarilla En el que se puede ver La Sierra de Demanda No me dejes hablar No, hoy Hoy nada Hoy he comido lengua La Sierra de Demanda Es el límite Digamos entre las provincias De Soria Y de Logroño O de La Rioja Y ahí por cierto Estuvimos en un sitio Muchero Que se llama Arnedo Que si no habéis visto el vídeo Os lo dejamos por aquí arriba Y te puedes bañar En unas pozas naturales Ahí también Estuvimos un pueblo Muy bonito Que se llama Llanguas También es pueblo De los más bonitos También lo dejamos Por aquí arriba Pero a mí me gusta más este Si tienes que elegir Entre Llanguas y este Vale Que aquí en la Sierra de Demanda Hay otro de los puntos Más conocidos Esto es Hablando de naturaleza De la provincia de Soria Que es la Laguna Negra Que esperemos Que nos dé tiempo A verla hoy Uno de los puntos Más pintorescos De aquí de Vinuesa Es Este portico Que tenemos aquí Que se conoce Como el portazuelo El portalejo El portalejo Menos me ha quitado Aquí una chuletilla Está muy bien Aquí en Vinuesa Que los puntos de interés Tienes Cartel 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 Explicación Explicación Braille Braille También hay un audio Que te puedes cargar Bueno lo que decía Que uno de los puntos Más pintorescos Es el portalejo Esto digamos Que es El punto de unión Entre la parte alta Y la parte baja Del pueblo Y como curiosidad Justo lo que hay aquí encima Es una vivienda particular Que me engancha Para que no me vaya No es que ¿Sabéis lo que pasa? Que tiene la manía De ponerse por detrás mía De ir Por detrás de mí Se dice Así Bueno pues detrás de mí What What Que aquí hay distintos Que no se la escucha No se la escucha Cuando se pone Me estás tirando el pelo Chati Me va a dar Aquí hay distintos alojamientos Sí Toma Aquí hay distintos alojamientos Para que os podáis quedar Un fin Hay mucha casa rural Hay mucha casa rural Mucho alojamiento rural Nosotros miramos en Booking Y vimos uno que estaba No en este pueblo Sino en el pueblo al lado Que se llama Molinos de Duero Y el hotel se llama Uy me traigo Está quedando un romántico Este plano Con el sol metiéndose Por aquí detrás Qué bonito Al caer la tarde Estaremos en negro Me voy a caer ya dos veces Y romperá el romanticismo Que se llama Pinares de Soria El hotel Es un hotel rural De cuatro estrellas Nos ha salido la noche Por 55 euros El desayuno va aparte Pero la verdad Es que tiene bastante buena punta Cruzando la carretera Donde hemos estado Que es la parte antigua Aunque esto también es antiguo Donde está el casco histórico Cruzando la carretera En el otro lado Nos encontramos con la plaza De la Soledad Y una ermita Que es esta ermita de aquí Que es más modesta Que la ermita que hemos visto arriba Aquí era el lugar Donde venían a misa La gente La clase más obrera O sea Los ganaderos La gente más humilde Porque la otra La de arriba La de la Virgen del Pino Se construyó Gracias al dinero De las familias más acaudaladas Entonces era el sitio Donde la gente con dinero Donde la nobleza y demás Iban a misa Era la de arriba La de la plaza mayor Y en esta Que es más modesta Era donde iba La gente más humilde A 5 kilómetros de Vinosa Nos encontramos con el embalse este Que está aquí a nuestras espaldas Que se llama El embalse de la cuerda del pozo Pero realmente Nadie le llama así Le llaman el embalse de la muedra Bueno suponemos Que serán los de por aquí Aquí lo que hay Es un pueblo Que se sumergió Se anegó En 1941 Para la construcción del pantano Entonces Ahora Como hay turismo de sequía La gente se dedica A ir a visitar Pueblos que se anegaron Porque han salido a superficie Pero este Durante todo el año Aunque haya llovido Y el embalse esté alto Se puede ver El campanario de la iglesia En estos momentos Ahora mismo Desde aquí Es imposible Está un poquito lejos Pero se ve La parte alta del campanario Se ve que la piedra Está mucho más clarita De no haber estado Todo el rato En contacto con el agua Y luego también A esta zona Se la conoce Como la playa de Soria Porque aquí Ahora no Porque hace fresquete Aunque Miguelito Vaya ahí En el próximo vídeo Le veréis con los mocos Ya veréis Bueno es que esto Que le llaman la playa de Soria Porque aparte De poder ir a bañar Pues se pueden practicar Deportes acuáticos Como el windsurf Se alquilan pedalos Y nada Como el del lago Kurnas Como el del lago Kurnas Vídeo, vídeo Que tostón de verdad Lo de los pedales Que no se engañen Bueno que eso Que pues Una playita aquí Natural Soriana Vamos a dar unos vuelos Con Willy Y nos vamos a la laguna negra Y nos vamos a la laguna negra Y nos vamos a la laguna negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 todas las cosas y nos vamos a venir a cenar. El problema es que vimos un sitio aquí que se llama La Serrería. ¡Guau! ¡Qué croquetas! ¡Qué bule tú, señora! Lo estamos regalando. Bueno, que es la cosa de eso, que vimos un sitio aquí para cenar que estaba muy bien. Y aparte que si no hiciésemos estas cosas, esto no sería un trip. Y dijimos, pues nos quedamos por aquí y después de cenar nos dimos un pasito por el pueblo y dijimos, ¡Oh, qué bonos! Nos vamos a enseñar a estos chavales. En Molinos de Duero, aparte de hacer un frío digno de Soria, a las nueve de la mañana, tengo las canillitas, tengo los tobillines, voy de Moderna y tengo los tobillines a punto de nieve. Soria, finales de octubre, calcetines, tobilleros, mal. Es que hay que morir de Moderna. A ver, este pueblo, Molinos de Duero, aparte de hacer frío, también es un pueblo que tuvo mucha importancia en la Edad Media por el tema de las mestas. Las mestas eran los ganaderos de la época. Entonces, a lo largo del pueblo, en el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver distintos elementos que utilizaban cuando estaban aquí. Porque aquí estuvo la mayor comunidad de Carretilleros o Carreteros, Carreteros, Carretilleros son los que suben los palés de Carreteros de la época medieval, casi nada. Entonces, a lo largo de este paseo principal, pues hay varios elementos de la época. Este, por ejemplo, era para poner las herraduras a los bueyes, si no me equivoco, y suelen ser las construcciones sobre 1700 más. Aquí en Molinos de Duero, a mitad del siglo XVIII, sobre 1750, este pueblo era el más importante de toda España a nivel carretero. Aquí llegaron a tener más de 2.600 cabezas de buey y tenían, creo que eran 870 carretas. 872. 872. Gracias, secretaria, por esos apuntes que nos das. Ahora tengo que hacer esto de vídeo-vídeo, que nunca me sale, así que lo hago por los dos lados. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Vídeo-vídeo. Si no habéis visto nuestro vídeo de los Molinos de Castilla-La Mancha en autocaravana, os lo recomiendo, porque es un vídeo muy instructivo, muy bonito, y que tenéis que ver, darle al like y suscribiros. Ostras, me estoy haciendo una miguelada, pero del tirón. Bueno, que si no lo habéis visto, lo habéis visto. Estas ruedas que tenemos aquí atrás son las ruedas de molino con las que los Molinos de La Mancha molían el grano, todavía hay alguno en uso, molen el grano. Se extrajeron de aquí, de la zona de aquí, y fueron los carreteros de esta zona los que transportaron, picaron y llevaron esas ruedas hasta La Mancha para que los Molinos pudiesen trabajar. Este edificio que está aquí a mi espalda es el ayuntamiento de aquí, de este pueblo, que es súper chulo. Es de 1789, se construyó durante el reinado de Carlos III, y tiene una escultura de un santo, que no me acuerdo cuál es, pero que es el patrón, San Martín, que es el patrón de este pueblo. Estamos en la comarca de Pinares, que no sé si os lo hemos dicho ya, supongo que será, porque hay muchos pinos, y también en esta zona lo que predomina es un tipo de construcción, que es esta, que hemos hecho este giro tan cinematográfico para que la veáis, que es la Casa Una Pinariega, que es típica, se construyeron en la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos delante de la iglesia de aquí, de Molinos de Duero, que es la iglesia de San Martín de Tours, y es una iglesia del siglo XVI-XVII, y se caracteriza por ser de planta de cruz griega, que si os digo la verdad, no tengo ni idea de cómo es la planta de cruz griega, seguro que la rubia ahora os lo explica, y lo que lo hace única es su estilo gótico soriano. Me acabo de hacer un máster arquitectónico, gracias a mi rubia, y ya sé cuál es la diferencia entre... Yo es que esas cosas no... A mí es que el arte nunca me fue mucho. Bueno, ¿qué es la cruz latina? La cruz latina es, digamos, la cruz de los cementerios, la cruz cristiana de toda la vida, y la cruz griega es, digamos, el símbolo del más, o la X, pero una de sus puntas está un poquito más alargada. Para más clases de arquitectura e historia de las religiones, cruces y demás, no olvidéis suscribiros a este canal. En Molinos de Duero también podemos encontrar, como en Vinuesa, escudos y blasones de piedra en las fachadas. Se pueden encontrar hasta cinco diferentes, este que está aquí atrás es el del restaurante San Martín, que es uno de los más importantes del pueblo. El blasón, el restaurante no lo sabemos. Uno de los ejercicios más bonitos que hay aquí en Molinos de Duero, es este que tenemos aquí justo detrás de mí, porque si llego detrás mía, la rubia me hace... Bueno, que esta es la Real Posada de la Mesta, es del año 1729, ahora mismo es un hotel, suponemos que aquí sería pues donde los mesteros descansaban, porque las posadas ya sabéis que eran lugares de habituallamiento y de descanso. Hemos tenido que hacer un cambio de cámara rápido, porque es que no somos casi un batería de la GoPro. Hemos salido pensando que tenía menos cosas que ver este pueblo y la verdad es que nos ha gustado bastante y nos hemos liado. Estamos a orillas del Duero, que es ese río que veis por ahí. Que el Duero, por si no lo sabéis, los que no estáis muy puestos en geografía, termina en Oporto. Serie, serie. Y nada, y también a los pies de esta sierra que está aquí, que es una sierra muy bonita, que son los picos de Urbión. Bueno, esto es toda la sierra de la demanda, la sierra de la cebollera y los picos de Urbión. Los picos de Urbión, ya os creo que dijimos que es donde nace el Duero. La cosa, aquí, a lo largo del Duero, hay una sendita que va tanto al pueblo, que está un kilómetro que sea más al Duero, como hasta a Vinuesa, que está a unos tres y medio. Eso va morreando el río y parece ser que es un pasito muy agradable. Se ve mucha gente que hace senderismo y demás, o sea que si os gusta caminar, este sitio está muy guay. También si os gustan las setas, porque ahora mismo, por ejemplo, es otoño y estamos en temporada de boletus, podéis venir a buscarlas, no sé si se necesitarán permisos o a comeroslas, porque los restaurantes de la zona hacen platitos. Por cierto, si venís a coger setas, acordaros de traer unas cestitas así, tipo mimbre, una cosa así. Porque tienen que soltar las esporas para que se reproduzcan las setas. Eso, no vengáis, hagáis expolios y siempre las setas se cortan, no se arrancan. Muy bien, Miguelito, viva la naturaleza. Bueno, que os dejamos, nosotros vamos a seguir haciendo unas visititas por aquí, pero se las veréis en una próxima aventura de Tuontree, hasta el vídeo que viene. Todavía no me he ido. No. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!